GABRIEL CALIZAYA CHINITO, CHINITO DEL SUR Música Zapatito, zapatito, pomidita, pomidita Si supieras como sufro al no verte a mi lado Tengo ganas de besarte, decirte que te amo Mis ojos lloran por verte, mi corazón por amarte Mis labios por darte besos, estoy loco por tu amor Tu amor me hace llorar, tu amor me hace sufrir Tu asencia me vuelve loco, me está matando este dolor Tu amor me hace llorar, tu amor me hace sufrir Tu asencia me vuelve loco, me está matando este dolor Solo sé que el mundo gira por tu amor Hoy que no estás a milar, siento que en la vida No hay mundo ni razón Para ti chiquita linda A Chino Zapatito, zapatito, pomidita, pomidita Si supieras como sufro al no verte a mi lado Tengo ganas de besarte, decirte que te amo Mis ojos lloran por verte, mi corazón por amarte Mis labios por darte besos, estoy loco por tu amor Tu amor me hace llorar, tu amor me hace sufrir Tu asencia me vuelve loco, me está matando este dolor Tu amor me hace llorar, tu amor me hace sufrir Tu asencia me vuelve loco, me está matando este dolor Tu amor me hace llorar, tu amor me hace sufrir Tu asencia me vuelve loco, me está matando este dolor Tu amor me hace llorar, tu amor me hace sufrir Tu asencia me vuelve loco, me está matando este dolor Y como baila la gente linda de Cochabamba, Santa Cruz Sucre, Potosí, eso sí Con cariño para Llanita Coronado Machaguay Por la tierra de las hortalizas Palcamayo Tarno Si o no, Hugo Rojas Romero Siempre por Bancayo Para Rojas Rojitas Producciones Estudio de Grabaciones Dayan Record David Falcón Estados Unidos Sonido de Grabaciones $ Gracias por ver el video.